Es importante comunicarle a toda la comunidad en general y a la comunidad educativa en especial del Colegio Real de Mares que el día 10 de julio a las 4 de la mañana un grupo de estudiantes se tomaron el colegio por inconformidades con el mantenimiento del colegio. Entonces aquí es importante mencionarles que nosotros ese mismo día hicimos una reunión con el acompañamiento de la ICBF, Personería, Secretaría de Educación por supuesto, con la rectora y escuchamos a los estudiantes que tenían esas inconformidades. Efectivamente pues uno a veces tiene que reconocer que el colegio tiene unas debilidades en materia de administración y en materia de mantenimiento del colegio como tal. Los estudiantes me mostraban algunas cosas que tienen que ver con luminarias, con la parte eléctrica, enchufes, ventiladores y también equipos como VideoBeam que están en mal estado. Del miércoles 10 de julio se determinaron 9 puntos que en realidad son puntos de mantenimiento menores que son de responsabilidad de los colegios. Porque siempre le he dicho a la comunidad educativa que los temas grandes de obras grandes será responsabilidad de la Secretaría y eso lo vamos a atender con fondo FIED. Entonces se crearon 9 puntos, en el acta quedó 9 puntos donde los alumnos nos dijeron que si se resolvían los primeros 4 puntos ellos hacían un levantamiento de 6 puntos.